Cumbia con Amor No la dejo de pensar, no dejo de imaginar Sus miradas están llenas de dolor cuando llegó el momento del adiós No puedo ya ni un minuto soportar este vacío Me muero de frío sin ti y lloro si no estás aquí Y paso los días pensando que no existe donde ni cuando Para que estés conmigo aquí Me llena de dolor, tenerte y no tenerte Me muero por verte, vivo mi suerte sin ti Me llena de dolor, tenerte y no tenerte Regresa a mí, no puedo seguir sin ti Prefiero la muerte Prefiero la muerte Me llena de dolor, tenerte y no tenerte y no tenerte en ti Soy la voz, en esta habitación, escucho el sonido de tu corazón Escucho tu voz, siento tu calor amor Mira, tus ojos de miel me fascinan, tu aliento y sonrisa me inspiran Amarte sin prisa, con ansia y pasión Le ruego adiós de rodillas, que este sueño no termine Que no me dejes de amar y que nunca me olvides Hoy yo te tengo en mis brazos, hoy no te voy a dejar Me rindo a tus caricias, a tu amor que me da vida Nunca te voy a olvidar, siempre te voy a amar Hoy que estamos en el hecho, dalo por hecho Que mi amor por ti es verdad Nunca te voy a olvidar, siempre te voy a amar Desde mi alma el espejo, de mi vida la alegría Yo nunca te olvidaría, siempre te voy a amar Cumbiame, cumbia, por amor Le ruego adiós de rodillas, que este sueño no termine Que no me dejes de amar y que nunca me olvides Hoy yo te tengo en mis brazos, hoy no te voy a dejar Te rindo a tus caricias, a tu amor que me da vida No será la única vez, que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangrar tu olvido, no pensé que iba a llorar Si vio mil veces me vio jurando, que no lloraría por un cariño Y hoy, soy un alma condenada a vivir, donde no hay esperanza Fue su amor primavera y mi otoño y lo hice imposible No creía enamorarme de nadie y desde que llorara Que buscara un lugar lejos, lejos, que yo sería libre Si la encuentran un día por ahí, díganle que la quiero Que aprendió a suspirar por su nombre y estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo y le dicen que me estoy muriendo Que perdone esta vida, que venga, que la estoy amando Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa ya lo sé Que nunca me debí reír y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor, que yo no he vuelto a ser feliz Que ella es la vida y mi ilusión, que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar si sus labios me tocan Y otra vez saldrá el sol si sus labios besaran mi boca Cumbia con amor Escribas mis miradas en silencio, me niegas tus palabras Me niegas tu aliento y matas mis sentimientos Me enseñas con desprecio que el amor se paga con dolor Si no es correspondido, si no es comprendido Me condenas a la soledad, me condenas a amar sin verdad Y a alguien que no sea tú, solo pensando en tu amor Un minuto, dejo de pensar y me matas Las ganas de amarte, mi cariño sembrar En el jardín de tu amor Dejarte dar amor y de mis brazos darte el calor De mi mirada, de la enamorada Dejarte dar amor y de mi alma darte lo mejor Tu corazón llenando de pasión Tu corazón llenando de pasión ¡Cumbia! Con amor Con amor Niña, niña encantadora Hoy quiero cantarte otra vez Hoy estoy rendido a tus pies Linda, como tu sonrisa Como tu cuerpo en la brisa y tu voz Como tus ojos rendidos de amor Quiero decirte en mi vida Que tu sueño de amor Estabas entre mis brazos Dulce muñeca de mi corazón Porque te quiero tanto Que no soporto minutos si no estás Dulce muñeca de mi corazón Tu eres mi única ilusión Porque te quiero tanto Que no podría existir si tu no estás Dulce muñeca de mi corazón Eres mi sueño de amor Eres mi sueño de amor Tu abandono, me tienes sufriendo solo Llorando por tu cariño Que lo he perdido Por estar confundido Por no entender Lo mucho que te he querido La soledad Que casi me vuelve loco Que me mata poco a poco Pues no te tengo Te fuiste de mi lado Y ahora comprendo Lo mucho que yo te he amado Y ahora comprendo Lo mucho que yo te he amado Hoy que no la tengo aquí Solo alcanzo a comprender Del amor que he sentido Por esa mujer No merezco tu amor No merezco tu perdón Nunca te he merecido tu corazón Por encontrarme perdido en otra pasión No merezco tu perdón No merezco tu perdón No merezco tu perdón Con el alma suplico Que me des la razón Sin ti yo estoy perdido Salva mi corazón Salva mi corazón Salva mi corazón Cumbia con amor Cumbia con amor Cumbia con amor No hace falta tus palabras Tu sonrisa Y tus caricias Tus miradas de amor Y tus mentiras Que me matan de dolor Siento el frío de consciencia Enloquezco Sin tu presencia Aunque ahora mi amor Se convirtió en displicencia Y rincón No puedo perdonar Lo que me haces No puedo perdonar Que me mentiste así No puedo ya pensar en ti No puedo ya pensar en ti Se marcha la ilusión Y empieza el viaje Me lleva del dolor A la pasión Y yo Estoy sufriendo aquí Por tu amor Y yo Estoy sufriendo aquí Por tu amor Las cicatrices de mi alma Se borrarán Y yo abriré así mi cuerpo Para decir que tu recuerdo No dejo de bendecir Tú es lo que siento por ti Por nadie vuelvo a sentir Cumbia de bendecir Cumbia de bendecir Cumbia de bendecir Sí Cumbia de bendecir Te pido que no me hagas llorar Te pido que no me hagas llorar Hoy estoy cansado de suplicar No quiero ser solo conmigo No quiero amanecer contigo Te pido que me des tu amor Tengo empapado de pasión y sudor Tus miradas y tus caricias Tus sueños y tus fantasías Porque eres el amor que esperaba Que me era un mal Porque me quema cada caricia Tú ya verás que me has negado Porque tú eres, tú eres El amor de mi vida Tú eres Mi niña consentida En la que piense noche y día Que espere toda la vida Tú eres, tú eres El amor de mi vida Tú eres Mi niña consentida La que me roba el aliento Y me mata por dentro Con su desprecio Con su desprecio Con su desprecio Tú eres El amor Te pido que me des tu amor Tengo empapado de pasión y sudor Tus miradas y tus caricias Tus sueños y tus fantasías En ese la boca esperaba De mi dominado ¿Por qué me quema cada caricia tuya De las que me has negado? Una de las que me has negado Un viaje, un amor Ahora que te he perdido Que tarde me vine a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío Que castigo Sin tus besos Veo que ya no son míos Tú te vas Sin razón ni motivo Sin bien mal Me porté yo contigo Que dolor Que martirio Otro amor En tu nido Ay que dolor Que martirio Otro amor En tu nido Como te extraño Corazón Y con otros brazos Cuando estás a su lado No se cansa mis manos De ir y venir Anhelando Cuanto amor Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño amor Te extraño Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuánto te extraño, amor, te extraño Para ti, cumbia ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante un puñal tú me enterraste Cerré mis ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo cuando mirabas y al mundo le sonreías Y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía Y me encargué que hice todo lo posible porque no te fueras Ay, me llené hasta lo imposible porque me quedaras Supliqué hasta el cansancio para que entendieras Tú, mi vida, el cielo no habría bajado si así lo quisieras ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Me duele tanto, mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día se ha congelado Porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa ya No estoy nunca en la vida, había llorado tanto Imagínate, preferiría la soledad Y aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderte explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Y aunque no sea cierto también fingirá esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltan las manos Y que me niegan la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Han negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Han negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo ¡Cumbia con amor! ¡Sí! ¡Ay! Música Cómo me duele el haberte perdido Tú eres lo que más he querido Tu recuerdo lo tengo clavado en mi pecho Lo llevo marcado mi vida No es lo mismo sin ti desde el momento En que te fuiste de mí me hace falta El tener tu calor, tu tenura y tu dulce corazón No hay que pensar que solo en la abuelita me vaya a quedar Solo sin tu compañía, sin tus besos cada día Porque te fuiste de mí, dejándome solo así Con este intenso dolor en el alma Que me hace perder la calma Porque te fuiste de mí, dejándome en soledad Ahora eres un ángel que baja del cielo A consolarme, aunque no pueda mirarte Siento tu corazón, siento tu presencia Aunque el frío de tu ausencia Me consume en el dolor Me consume en el dolor Como me duele el haberte perdido Tú eres lo que más he querido Tu recuerdo lo tengo clavado en mi pecho Lo llevo marcado mi vida No es lo mismo sin ti desde el momento En que te fuiste de mí me hace falta El tener tu calor, tu ternura y tu dulce corazón Me duele el haberte perdido Me duele el pensar que solo en la abuelita me vaya a quedar Solo sin tu compañía, sin tus besos cada día Porque te fuiste de mí, dejándome solo así Con este intenso dolor en el alma Que me hace perder la calma Porque te fuiste de mí, dejándome en soledad Ahora eres un ángel que baja del cielo A consolarme, aunque no pueda mirarte A consolarme, aún siento tu corazón Siento tu presencia Aunque el frío de tu ausencia Me consume en el dolor Me consume en el dolor Música 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 ¡Gracias!